Había una vez una vaca, en la quebrada de una guaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos amatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada, y dijo, estás equivocada. Y la vaca le respondió, porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco, se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza, y nos movíamos de risa. La gente se fue muy curiosa, a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón, rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos, nos convertimos en porricos. Y en ese lugar de una guaca, la única sabia fue la vaca. La vaca de pie en un rincón, rumiaba sola la lección.